¡Suscríbete al canal! A la Virgen de los Dolores, la Virgen de los Volcanes y nosotros, como no podía ser de otra forma, el Grupo Radio Televisión Canaria, aquí está, a pie de la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, en Tinajo, como digo, para también ser partícipes de este día importante donde los haya. Día importante en el que tenemos la suerte de contar con un equipo en el que se encuentra nuestra compañera Yara de León, a quien nos gustaría saludar en este instante. Adelante, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Un cariñosísimo saludo para ti también, Alexis. Un placer tenerte por aquí, por supuesto. Un saludo muy, muy cariñoso y muy especial para todos los lanzaroteños que hoy están de fiesta y nosotros no podíamos faltar. Estoy justo aquí, a los pies, a la entrada de la ermita de Mancha Blanca, donde, pues, está previsto que en unos minutos salga ya la imagen de la Virgen, Nuestra Señora de los Volcanes, Nuestra Señora de los Dolores, hoy celebrando el día de nuestra patrona. Y nosotros vamos a intentar llevar a todos los hogares canarios a través del 2, pues, el ambiente, el sabor y la fiesta. Esta, nuestra fiesta de Lanzarote, Alexis. Efectivamente, así lo vamos a intentar y creo que lo podemos conseguir porque el pueblo de Lanzarote nos apoya y, además, comparte nuestra ilusión por estar en un espacio como el que nos ocupa. Un espacio que, además, tiene también la suerte hoy de contar, tenemos la suerte de contar con el compañero Rubén Fuerte, que está en un ventorrillo. Está casi, casi de parranda. Adelante, Rubén. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Yara y a todos los que nos siguen desde ahí, desde la pequeña pantalla. Estoy casi, no, estoy de parranda. Y vamos a empezar porque aquí vamos a poner acordes y música al transcurrir de todas las personas que se van acercando hasta aquí, hasta la ermita de Mancha Blanca. Lo vamos a hacer. Estamos en el día en el que se conmemora la fecha en la que parece que la Virgen, según cuenta la leyenda popular, fue capaz de parar una, lo que sin duda iba a convertirse en una tragedia, de una erupción volcánica. Hablamos del año 1736, de ahí que se le construyera, no sin historias, en paralelas y curiosas, esta ermita años después. Bueno, estamos nosotros también aquí poniéndonos ahora un poquito más picante, porque lo que viene ahora, amigo Matías, es una polquita, ¿no? Ah, sí, 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 señor, sí, señor. Aquí estamos en la romería Los Dolores, para toda Canarias. Yo vengo de Fuerteventura, porque desde Canasí fui cura, de Bruja, acompañado, me crié en Fuerteventura y de aquí no me ha marchado. Pues nos arrancamos con la polquita. ¡Venga! Dicen que eres muy bonita y que tienes poca cosa, si yo te echo el agüita, a ti te salen dos rosas. Y en el patio de tu casa echan agua y salen rosas de las hijas de tu padre, tú eres la más hermosa. Yo le digo a televisión que aquí viene todo el mundo y si quiere usted cantar, que no le pasen el nudo. ¡Venga! 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 dedicamos a los amigos de navalina lo que vamos a tocar ahora sobre todo a lanzarote hombre esos romeros peregrinos y a los dolores y a la graciosa usted sabe que yo ya me empiezo a acordar de cosas porque tengo una cosita por aquí que me dice cosita se acuerda usted de mestizay hombre por supuesto de los comienzos de mestizal hombre de gospel de gospel de manolo que hacía un pequeño un papelito en gospel junto con víctor y todo el grupo de amigos que teníamos bueno hemos hablado mucho yo creo que tenemos que cantar venga allá vamos esta es la isla canaria divertida y parrandera y yo tendré que cantarla hasta el día en que me muera que bien se siente un canario con el rumbo de la misa el arrullo de las olas y cuando canta una inza madrita mira del pino con su mantón colorado con su mantón colorado pero nada pero nada nadita me importa que solito tú me hayas dejado que pa'l pino yo me voy con otra y me encuentro que ya te han marchado y me encuentro no 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 no